Hola amigos, yo soy Miriam Isa y yo soy Vivian Fabiola dándole la bienvenida a otro segmento de Latin Beads, el programa donde siempre hablamos sobre los latinos en la música. Así es, y hoy tenemos muchísimo de qué platicar, un poquito de Jennifer Lopez, un poquito de Juanes y mucho sobre las drogas, créanlo o no. Así es, pero ¿con qué vamos a empezar hoy, Miriam? Vamos a empezar con mi pareja favorita, bueno, no pareja romántica, pero artísticamente, Jennifer Lopez y Enrique Iglesias. Tú sabes que yo estaba triste porque se supone que hoy tendríamos que hablar de Jennifer Lopez, Enrique Iglesias y Wisin y Yandel. Nosotros les habíamos prometido a ustedes de que pronto íbamos a traerle la verdad, los chismes sobre por qué es que Wisin y Yandel se retiraron de la gira con Jennifer Lopez y Enrique. ¿Y lo tenemos o no? ¡No lo tenemos! No le hemos traído nada. No, porque no han actualizado, o sea, no han dicho nada. No han dicho nada, pero esto es Hollywood, ¿no? Todo el mundo sigue como si, o sea, súper felices. Me imagino que realmente a lo mejor no era ninguna razón de pleito, pero pues eso está por verse porque yo pienso que para retirarse de una gira que ya habían hecho tanta promoción, este, tú sabes, por las carreteras. A big deal. Vemos aquí los anuncios que anunciaban a los tres o los cuatro. El dinero que se gastaron. Imagínate, y ahora pues ya nada más es JLo y Enrique Iglesias. Pero lo cierto es que todavía no le tenemos, no le tenemos nada. Pero lo que sí tenemos es que muchísimas cosas que ellos hablaron uno del otro. Ajá, o sea, Enrique y JLo. Sí, pues le preguntaron a Enrique cuál era el estilo del show de él contra el estilo del de Jennifer Lopez. Y Enrique dice, mira, yo soy hombre. El show mío no tiene cambio de vestuario, no es glitter, no son lucecitas, yo no voy a bailar nada. Y él dice, el show de Jennifer, que sí es así, él lo compararía como ir a un concierto de Madonna. Él dice que ver la mitad del concierto que será de él es como ver un concierto de U2. Así que en un concierto podrán ver como Madonna y U2. A mí me encanta la idea. Juntos. Pero pues obviamente Miriam, porque él es hombre y pues los hombres no les importa cambiarse los accesorios, el pelo. Enrique Iglesias lo único que se cambia es que quita la sudadera, la vienta y esperemos se quite la camisa. Pero es todo. Pero pues uno de mujer nos encanta el brillo, la brillantina en el escenario, los juegos videotécnicos, o sea, todo eso. Y además, como hablamos la semana pasada, cuando uno va a ver un concierto de Enrique Iglesias es porque aprecias su voz, su talento técnico. Pero cuando uno va a ver un show de Jennifer Lopez no es necesariamente por la música, sino por el show, las decoraciones, el baile. Exactamente. Y a ver, Miriam, una canción que te encanta de Enrique Iglesias, hablando de Bailamos. Es que también me encanta esa canción porque cuando él lanzó esa canción era un momento, yo creo, muy icónico para los artistas latinos en los Estados Unidos. Cuando él lanzó esa canción es cuando estaban saliendo todos ellos, Ricky Martin, Jennifer Lopez, Enrique Iglesias. Y esa pregunta se las hicieron a los dos. A Jennifer Lopez también le preguntaban cuál canción. Y esa fue su favorita de Enrique Iglesias, Bailamos. Y a él le preguntaron cuál es tu canción favorita de J-Lo. ¿Y qué dijo? Y él contestó la de If You Had My Love. Sí. Porque pues esa también fue una de las canciones con las que Jennifer Lopez empezó, se dio a conocer. Fue su primer sencillo, creo yo. Que fue número uno. Exactamente. En uno de Estados Unidos. Entonces, pues esperemos que cuando uno al otro cante esa canción, pues se acompañe en el escenario. Sí. No, Enrique estaba diciendo que él tiene tantas ganas de ver el show de Jennifer Lopez que él está pensando quedarse en la audiencia, en el público y ver el show de ella. ¿Se imaginan? Suena bien. Me encantaría que estés sentado al lado mío. Pero bueno, hablando de eso también es cómico porque le preguntaron a él, ¿cuál es tu rutina antes de un show? Y él dice, bueno, el de Jennifer Lopez siempre es hacer los warm-ups. Pues sí, porque baila tanto que se tiene que preparar para que no se le entuman los músculos. Es el opuesto. Él dice, mira, al final del día yo cuando llego al escenario, yo no necesito hacer stretching ni nada así. Pero sí, siempre estoy lleno de nervios. Lo único que me hace sentir mejor es una copa de ron. Yo no sabía eso, pero Enrique Iglesias se toma una ropa, una ropa, una copa de ron todos los días que va a hacer un concierto. ¿Ustedes toman eso para que le mandes una botellita cubana? Ay, me encantaría. Bueno, eso es ilegal, pero a lo mejor tengo una en mi casa, así que él va a tener que visitarme para poder tomar ron cubano. Bueno, Miriam, hablando de relajarse un poco antes de subir al escenario, uno que pues está de acuerdo con una sustancia que se supone relaja a la gente es la marihuana. Él expresó sus sentimientos sobre la marihuana porque la quieren legalizar en Uruguay y pues él dice que es un tema de salud pública. Él está de acuerdo con la que la legalicen porque él dice que pues va a contribuir a ayudar a controlarla, ayudar a que el gobierno esté más involucrado en quien la consume, en que no se vaya a manos de pequeños, o sea, de que solo adultos responsables puedan poner sus manos en la sustancia. Esta es una noticia para mí sumamente importante. Número uno, porque este es el primer país latino que está considerando legalizar esta droga. Ya en California más o menos es legal. Es un tema. No es legal todavía, al menos que tengan la tarjetita de su doctor. Ajá, exactamente. Y es lo que quieren hacer también en Uruguay. En Uruguay. Pero entonces también es interesante porque uno ve a alguien como Juanes y uno solamente lo ve como un músico, pero uno se olvida que los músicos también tienen opiniones sobre cosas que no tienen que ver nada con el arte. Exactamente. Y Juanes, exactamente, le está diciendo que el no legalizar la marihuana solo aumenta la violencia en países como México y todo, con los drug cartels, los carteles de drogas. ¿Qué piensas tú sobre el tema? ¿Deberían de legalizar la marihuana? Tengo tantos sentimientos sobre este tema, pero... Sentimientos mixtos. Mixtos. Pero a mí me gusta muchísimo de que artistas como Juanes hablen y expresen su opinión, porque él lo ha dicho, que hay músicos que se quedan sus opiniones por sí mismos, o sea, no lo expresan por el miedo de que los critiquen, de que van a decir, no, Juanes, de repente es un marihuana. Nada de eso, simplemente él está dando su opinión del tema, o sea, no está... ¿Y cuál es la tuya? Bueno, la mía, no. La verdad, yo conozco gente que fue diagnosticada con cáncer o padecen de dolores, y yo he escuchado de que, pues sí, les dan la tarjetita aquí en Estados Unidos, aquí en California, la tarjetita para que ellos vayan y puedan consumir marihuana, pero responsablemente. Entonces, en mi opinión, si tú tienes una condición médica que la medicina no te puede curar el dolor, no te puede quitar el dolor, pues adelante, o sea, realmente hay tantos estudios que muestran que no hace daño, y no estoy diciendo que todos ustedes que están viendo que vayan y hagan esto, porque yo nunca lo he hecho, nunca lo haré, no lo necesito, obviamente soy una persona saludable, pero para las personas que están enfermas, que es la única solución, entonces creo que si la marihuana se las da un doctor, va a ser una marihuana limpia, que no tenga ningún otro químico, porque siempre dicen que cuando la gente compra drogas, no necesariamente está comprando simplemente la droga. Uno no sabe qué tiene esa sustancia, porque puede tener algo que te afecte tu cuerpo, porque pues no es controlante. Compraste de la calle, exactamente. Exactamente, y pues en la calle no son doctores o científicos que la chequen, entonces, o sea, uno no sabe qué tiene. Mira, yo creo que la pregunta no es aprueba uno de la droga, sino aprueba uno de que se legalice. Y además, vamos a ser totalmente realistas aquí. Muchas personas fuman marihuana, entonces el hacerlo no legal, no para que los jóvenes lo hagan simplemente, como tú dijiste, limitan a que uno pueda obtener una marihuana, como tú dices, limpia. Así que al final del día, si la gente va a encontrar alguna forma de hacerlo, vamos a hacerlo de una forma donde podremos controlar el ambiente en cual lo hacen. Así es, pero arriba Juanes que habló del tema y esperemos más artistas expresen su opinión, porque la verdad, como lo he dicho antes, la voz del artista es tan poderosa que es importante que ellos expresen su opinión, una opinión inteligente, pensando en que su voz es poderosa y que miles de gente se están escuchando. Y hablando de artistas que tienen opiniones muy fuertes sobre el tema, Demi Lovato es otra latina que también ha expresado mucho sobre las drogas. Como ustedes saben, Demi Lovato ha tenido sus dificultades y sus adicciones en el pasado, así que es un tema muy sensible para esa chica. Y recientemente, ella estaba en unas audiciones para el programa The X Factor cuando uno de los artistas, uno de los concursantes fue al escenario y empezó a hacer un rap, pero no era un rap cualquiera, era un rap sobre las drogas. Y durante su rap, él mencionó las sales de baño, que son esas drogas que existen en los Estados Unidos que ha causado actos de canibalismo aquí, es horrible. Pero lo interesante del caso es que ella inmediatamente interrumpió al rapero y se puso bravísima con él, las cámaras rodando y todo, y diciéndole, ¿cómo tú vas a hacer un rap sobre las drogas? Tú no te das cuenta de que hay niños viendo este programa. Y él era, ¿de qué edad? O sea, ¿era ya adulto o sería adolescente o por qué? Porque una de las cosas que no entiendo por qué se molestó tanto es, si tú escuchas hip hop o rap, todos hablan de las drogas, todos hablan de que hicieron esto, lo otro, que lo compran, que esto, o sea, no es nada fuera del mundo, pero tal vez a lo mejor ella se sintió como que más personal, lo sintió más personal porque ella ha tenido problemas con la droga. Entonces, tal vez fue por eso. Sí, yo creo que lo que ella quiere limitar es que la juventud se entere de las drogas y que, pero yo creo que uno permanecer en la oscuridad no es la solución, porque al final del día, si tú no aprendes de las tales de baño, si tú no aprendes de las drogas, de nuevo, en un ambiente educado y controlado, ¿dónde lo vas a aprender? En la calle. Pues sí. Y hablando de que todo mundo de repente exprese sus opiniones sobre ciertos temas, unos que se tomaron las riendas de la situación de expresar su opinión fueron los fans y no fans de Ricardo Arjona, ¿oíste lo que están organizando una mega marcha contra Arjona? Esto ha sido comiquísimo, porque hay la primera marcha que están organizando los críticos de Ricardo Arjona, lo escribí aquí, se llama Marcha Mundial en Contra de Ricardo Arjona. Mundial, o sea, ¿verdad, gente? Un poco dramático, creo. La verdad, Miriam, ¿quién tiene el tiempo de decir, estoy en desacuerdo con lo que está escribiendo Ricardo Arjona porque esto y lo otro, vamos a hacer una marcha? ¿Cuántas guerras están ocurriendo en el mundo en este momento? ¿Cuánto genocidio está ocurriendo? Pero de todos los temas posibles en los que la juventud se pueda unificar y hacer una marcha, es en contra de la lírica de Ricardo Arjona, en serio, un poquitico exagerado, creo. Muy exagerado. Él es uno de los artistas y compositores más respetables, yo lo he visto en vivo y te quedas como, ¿cómo es que él puede escribir esos sentimientos? Pero en sí, lo que yo no entiendo es, ¿qué es lo que están criticando de él y de su lírica? Que no están de acuerdo con las metáforas que está haciendo, que está rehusando la poesía, come on, people. O sea, él es una de las personas que sabe lo que está escribiendo, habla del amor, del desamor. Él simplemente escribe lo que siente en formas creativas que llegan al corazón. Mujer, estas son gente que tiene demasiado tiempo en sus manos. Mejor se deberían unir a la marcha de Yo Soy 132. Ahí sí que hay una causa. Contra Peña Nieto. Yo no me enteré de esto, es porque estaba en Idaho este fin de semana. Ah, es que era tu cumpleaños y estabas desconectada, pero el domingo se llevó a cabo la mega marcha contra Enrique Peña Nieto, el presidente. ¿Dónde fue? En México. Bueno, no nada más en México, en todos lados. Aquí también, ¿verdad? Hasta en Canadá hubo marcha. No en Idaho. Esa sí es una causa porque pues obviamente están protestando que no están de acuerdo con el gobierno, con el presidente. Esa sí es una causa importante porque es la persona que va a gobernar tu país. Entonces, pues obviamente ahí sí puedes expresar. ¿Y cómo se defendió él? ¿Ricardo Arjona o Peña Nieto? Bueno, los dos. No sabemos, pero pues él siempre se defiende y dice que no, que él está haciendo todo bien y ya mejor ni opino por qué. Y Ricardo Arjona se defendió porque ahora hay una segunda marcha en contra de la primera marcha. La primera marcha, como les dije, se llama Marcha Mundial en contra de Ricardo Arjona, muy literal. La segunda marcha se llama No a la Marcha Mundial en contra de Ricardo Arjona, muy literal. No somos gente muy creativa. Esperemos que Ricardo Arjona sea como el líder de la marcha en contra de los que están marchando contra él. Ya me perdí. Bueno. Bueno, Miriam, este da por terminado otro episodio de Latin Beads. Ahora sí que no se nos enojaron porque hablamos español. Sí, exactamente. Ya hemos limitado el inglés a tres palabras por episodio para ustedes. Pero para los que quieren seguir aprendiendo inglés, pues, we'll speak a little bit of English next time. Exactamente. Lo vamos a seguir mezclando. Y ustedes saben que deberían de seguirnos en Clever TV, en nuestro Facebook, también en nuestra cuenta de Twitter. Sí. Y de suscribirse al canal para no perderse ningún episodio de Latin Beads todos los jueves. Así es que nos despedimos. Yo soy Vivian Fabiola. Y yo soy Miriam Isa. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.